saludos manadas de lobos y bienvenidos a wolfpack pro gaming oh yeah baby hoy vamos a hacer algo muy especial y lo que vamos a hacer es que voy a elegir a uno de ustedes de los lobos que tengo en la manada voy a elegir uno y voy a hacer va a ser el ganador de algo así que déjame ver ya lo hice ya cogí uno al azar de ustedes de los claro de los más activos lo vi en un comentario de eso que un vídeo y dije este es el que voy a usar para darle este grandioso premio y el premio es que lo vamos a usar a a primeramente el ganador fue alejandro o si qué vamos a entrar de una vez a este juego surgeon simulator a 2013 2013 baby ok eso fue el año pasado pero aún este juego lo vamos a usar este año así que vamos a empezar ya mismo y ahora de hoy en adelante en este juego llávenme el doctor alfa ok porque yo soy el lobo líder yo soy el alfa y y como líder tengo que saber a curar a mis lobos ok tengo que hacer de doctor pues vamos a ver qué tenemos para hoy en la agenda vamos a ver a los controles ok tengo que advertirle que no soy muy 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 experto en lo que jugando en pc se refiere pero vamos a ver qué tal nos va con nuestro amigo alejandro nuestro hermano a dice que ok 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 ya 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 si podemos empezar a operar ya ya para qué más para qué más manada ok pues básicamente esto lo que debemos saber pues vamos a ver qué es lo que le pasó a nuestro amigo alejandro aquí no operación vamos a hacer ok ok un tramplante al corazón hay que hacerle al pobre alejandro pues vamos a empezar ahí dice bob pero la secretaria se la pasa en facebook y ella no sabe what the fuck she's doing así que como no sabe lo que está haciendo vamos a atachar eso verdad y es alejandro 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 es el que le tenemos que hacer esa operación así que vamos el pobre alejandro no sabemos qué le pasó al pobre pero bueno qué es lo que hay que hacer aquí a ver ajá ok 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 a chequear la agenda y aquí vamos a empezar con alejandro y claro el pobre el pobre el pobre está un poco nervioso y alejandro todo bien como buen doctor vamos a hablar con él a para hacerlo sentir bien alejandro cómo te sientes hoy en día la computadora que marca ok marca y unos números bien cinco mil seiscientos milímetros no sé de qué fue que se metió cinco mil seiscientos o eso es el nivel de la sangre alejandro háblame para saber que está bien alejandro no me ignore ya empezamos mal yo por hablar con él para darle unas palabras a la dentadora y el alejandro me está ignorando con los ojos cerrados ahí pues ya empezamos mal 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 ok miren qué reloj tengo un reloj casio de tiene muchos números para calcular y esas cosas me imagino ok pues vamos a empezar no te preocupes alejandro que yo tengo ya años de experiencia operando a coger esto no voy a tirarlo aquí no te preocupes que tengo años de experiencia operando a mis pacientes o sea es una operación es una operación muy simple para un doctor con tanta experiencia como el doctor alfa pues imagínate como dije anteriormente alejandro me está escuchando dame ver ok como te dije anteriormente yo operado miles de pacientes claro que ninguno de ellos han vivido para contarlo pero no te preocupes que para eso estoy yo aquí para contártelo así que vamos a empezar mira cuántas costillas lo primero que vamos a hacer es buscar a una herramienta o algo mira ok esta se ve bien eh a ver cómo era para ajá perfecto ok entonces ahora qué hacemos ok bajamos un poquito la mano ahí dame eso dame eso se me fue el reloj se me cayó el reloj pero no pasa nada op op espérate alejandro no te preocupes ok como te dije yo tengo experiencia yo sé lo que estoy haciendo ahm lo único que siempre tengo problemas agarrando las herramientas pero no pasa nada eh míralo ahí ya está eh ya está ah no 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 pero casi eh tú no te preocupes tú acuéstate ahí a soñar ahí alejandro prepárate ok pues ahora lo siguiente sería cortar las costillas no a ver a ver esto va a doler un poco alejandro tú no te preocupes ahm a ver ajá ah mira alejandro aprendí a mover la mano mira uh eso es oh yeah baby ok ok esto como dije esto va a doler un poquito así que ah no te preocupes no te preocupes es normal eh ahí jejeje jejeje ah ok bueno en verdad no sé para qué estoy cortando esa costilla si el el dónde está el corazón el corazón cuál es esto es un tramplante de corazón bueno ya tú no te preocupes alejandro que ya lo vamos a encontrar el corazón esto es como un rompecabezas ah eso es mira ya ya las costillas mira ya por lo menos ya sabemos cómo cortar una costilla eh tú no te preocupes que ok la sangre el nivel de la sangre está bajando pero es normal porque te estoy desbaratando la costilla pero no te preocupes que eso luego ahm en el mercado se encuentran hoy en día miles de pegamentos y cosas así que tú por eso no te preocupes mira 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 que doctor espera 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 ahí la última costilla que falta cortar bueno dos dos más faltan ahí eso es mira otra más alejandro y todo bien tú no te preocupes míralo ahí ok ok pues déjame poner mi herramienta por aquí como buen doctor por favor ahí ah ah ok pues ahora lo siguiente sería ah vamos a remover los las costillas ¿verdad? ah ah Alejandro háblame mueve un dedo bueno mueve los ojos algo para saber que estás conmigo en esta operación porque ya sabes todo puede pasar en una operación ahí míralo ahí ok esto lo vamos a a poner por aquí porque ya luego lo tenemos que pegar de nuevo ¿no? como buen doctor ahí mira mira eso si eso tiene forma de rompercabezas señores ok pues ahora sea lo que sea que es esto ah ya vemos el corazón eso que se mueve ahí abajo eso tiene que ser corazón sí o sí eh vamos a ver ah ahora ok entramos ah esto que oh mi madre esto se siente asqueroso Alejandro eh pero solo lo hago por ti por mi lobo ah no lo agarré tú tranquilo tú tranquilo aquí voy Alejandro Alejandro no te preocupes que te pondré como nuevo ajá lo agarré Alejandro lo tengo mira ah no se despega no se despega Alejandro esas cosas está pegadas ahí y es que mi madre yo no se vamos Jesús esto se siente asqueroso Alejandro no te preocupes que a ver ah no se quiere despegar Alejandro eh no se quiere despegar ... a ver esto ah Ah, esto sí Alejandro, esto sí lo tengo, no te preocupes Mi niño Ah, no, pensé que lo tenía Pero no quiere salir, eh, a ver Uh Ah Ok Dice que hice un Una muerte brutal, eh Ah, bueno, seis minutos Duró la operación Seis minutos, no pasa nada, Alejandro No te preocupes, que no se lo voy a contar A tu familia, mi niño Ah, luego, ustedes no han visto nada No ha pasado nada, eso es normal Que la cirugía falle, si fue que Le pegué uno de los pulmones O lo que sea que eso era Ah, pero bueno Ah La cosa es que Lo sentimos, Alejandro La cirugía falló Hice lo mejor que pude, y con toda Mi experiencia, pero imagínate Así que, ah Me pregunto si Fluffy Se comería esto Ah, ok Pues nada, señores Solamente quise traerle algo diferente Espero que ellos lo hayan disfrutado Tanto como yo Presiona ese botón like o me gusta Si te gustó Y déjeme su comentario A ver qué piensa Lamentablemente Lo de Alejandro fue una Fue una Gran pérdida Así que lo siento Mi niño, Alejandro Ah Ya será en otra ocasión Ah Yo soy un doctor Con mucha experiencia Y aquí se despide El doctor Alfa Nos vemos, señores Gracias por el apoyo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.